Un total de 140 computadoras para 15 laboratorios móviles entregaron las autoridades del INATEC al personal de distintos centros tecnológicos con lo que ampliarán la cobertura de la educación técnica en el país. Laboratorios móviles que consiste en tener equipos informáticos que se puedan llevar a comunidades rurales donde se están llevando a cabo la carrera técnica, la capacitación, programas como educación técnica de campo pero que hoy con esta modalidad podemos tener ese acceso. Cada uno de los laboratorios móviles estará conformado por 20 computadoras para el desarrollo de las capacitaciones, programas de educación técnica en el campo y cursos especializados. Eso va a permitir ampliar la cobertura, tener el acceso a esos equipos, a innovar porque también la educación gratuita y de calidad lleva ese componente muy importante que es innovando. Los equipos se entregaron a personal de los centros tecnológicos de Matagalpa, Muymuy, Somoto, Estelí y Juigalpa que atienden a estudiantes de núcleos rurales de comunidades como Río Blanco, Guaslala, La Dalia, entre otros. Nosotros estudiamos desde el municipio de La Dalia, no teníamos, pero ahora sí, ya lo tenemos. Ya tenemos el equipo de computación que nos está brindando el tecnológico y nuestro gobierno. Pues la iniciativa está muy bien porque nos beneficia a todos nosotros como personas y estudiantes, incluso hasta los maestros. La inversión para estos laboratorios es de 6 millones de Córdobas. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!